Juntos estamos en esta mesa celebrando nuestra navidad con nuestra yaca. El sofrito blanco de la yaca hay que darle su tiempo, tiene que ir amalgamando muy bien los sabores. Si suena, tengo el peligro de que se me dore el sofrito rojo. Es decir, partiendo del blanco, ahora yo le estoy agregando cosas entre comillas rojas. Noten que hay bastante líquido todavía. Nosotros le vamos a agregar las carnes. Hoy en día uno le agrega harina precocida de maíz, que sirve para espesar. Así que agregamos harina, le ponemos sal, la pintamos con grasa de cerdo y aceite de notado. Y un poquito de caldo donde cocine además la gallina. Agarran aceite de notado, agarran una hoja limpia de plástico. Uno pone guiso acá, voy a adornar y envolver. Ya esto, no hay que a la luna le falta amarrarla. La pone a hervir. Y bienvenidos a la navidad.